Señores, aquí estamos de verdad felices con este nuevo reencuentro, esta conversación importante para nosotros, tener como invitado a Rafeli Rosario. Rafeli, bienvenido. Gracias, gracias. Nosotros te tuvimos como invitado hace justo un año y el 2023, que no pintabas rosa, terminó siendo un gran año para ti. Gracias, gracias por la invitación. Ya somos familia y súper contento de estar aquí en mediodía. Mira, sí, me sorprendió el año. También se ha hecho un trabajo constante. Comenzamos desde 2021, retomamos mi carrera en el 2021 y el 2022 fue un buen año. El 2022 fue un año bueno y el 2023... ¿El año? Sí, se vieron las cosas que yo tanto he orado, de tantos años, se han materializado y súper contento por la entrega de mi equipo de trabajo, porque lo tengo que decir, agradecido. Esto es un conjunto de personas y fue un buen año, excelente año, gracias a Dios. Cuando venías estábamos hablando de Manos de Tijera, Versión Merengue, estábamos hablando de tu concierto en Chao. Y luego de eso también llenaste, entonces, de ese pequeño aforo, te tocó llenar Jarro Café Santo Domingo. Fue una sorpresa para ti. Todavía lo veo y no lo creo. O sea, yo lo... ¿Cómo te digo? Porque tú sabes que yo estaba alejado del medio y no sabía que la gente me tenía en su memoria, me tenía presente. Claro, lo veía siempre en las redes sociales. Me decían, está feliz, tiene que tirar temas nuevos, tira videos, tíranos algo nuevo, queremos saber de ti. Y cuando yo, porque estaba entretenido con los muchachos, que estaba Mani, estaba Handi, estábamos compartiendo y cuando yo salí, que vi toda esa gente, reventado entero, mira que se me para, mira. ¡Mira! Se me para aquí. Mira, sí, poniéndome en un ojo. Mira, entonces, sí, así que yo soy. Entonces digo yo, Dios mío, pero valió la pena. Esa idea del maestro, de mi máster, Dean Velázquez, fue una idea genial. Mi mánager es sumamente inteligente, habilidoso con sus ideas. Y yo, cuando él me dice, vamos pájaros, yo, bueno maestro, pájaros nosotros. Vamos a darle, vamos a darle, vamos jugándola. Yo dije, vamos a darlo. Y cuando llegamos ahí, eso, súper excelente. Los invitados, mi papá me sorprendió. Tu papá vino de Puerto Rico a estar contigo. Estaba, sí, con la dinastía en, ¿cómo se llama? En el Choliceo. En el Choliceo, que los reventaron. Y cuando yo vi a ese señor, pues yo estaba cantando y me topan. Digo, yo, ¿quién me está tocando? Y cuando lo veo, es el viejo mío. Ay, Dios mío. Me manejé, pero me dio una cosa por dentro porque tú sabes que estábamos ahí. Pero fue un momento muy especial que le agradezco el que él haya tomado de su tiempo y que me haya apoyado como su hijo, su único hijo varón. Mira, me aguaste los ojos. Fue un momento muy bonito. De verdad, yo no me lo esperaba. El don estaba muy cansado, me dicen, porque él no me lo ha dicho. Todavía. Y tomó ese vuelo. Ya tú sabes que mi papá está entrado en edad. Ay, Dios mío. Es un don. Eso es, porque después me va a llamar. Mira, tú dices otra cosa. Vamos a escuchar. Sí, sí. Entonces, bueno, el don me apoyó y he superagracido con la gente que me apoyó en ese momento con ese concierto en Jarro Café. Qué bueno que la cosa cambia. Mira, otra cosa importante es Mujer Bonita. Sí. Yo creo que Mujer Bonita demuestra algo. Demuestra que la gente sí quiere su merengue y que quiere ese merengue con los códigos de ahora. Mujer Bonita es un merengue de este tiempo para la gente de este tiempo. Exacto. ¿Cómo llegó ese tema a ti? ¿De qué se trata? ¿Cómo fue de ese proceso? Bueno, yo estaba llevando a Manoli ahí a hacer sus retoquitos. Ella siempre está pendiente a eso. Y me escribió una muchacha y me dice, yo tengo un tema. Yo estoy en el vehículo. Y yo siempre, yo sé que todos los melis que me envían, todas las canciones, sin excepción. Todo el mundo. Yo escucho todo. Y lo escuché. Y desde que yo escuché, dije, wow, yo creo que este tema puede ser un palo. Puede ser un éxito. Tuvo un clic. Ustedes saben cómo yo me pongo, ¿verdad que sí? Entonces, me engranojé así y sentí como, dije, este es un éxito. Se lo enseñé a Edín. Edín tenía una idea. Con Te Presumo, algo parecido a Te Presumo, con el arreglo. Pero queríamos algo inédito. Y nos llegó ese regalo de la vida. Y el tema desde que salió ha sido un éxito. Me lo piden en todos los shows. Tienen un tiempo ya número uno, como un mes en los charts número uno. Y es un tema que ha sido un antes y un después de mi carrera. Y estoy súper contento. Tuviste, uno ya hablaba de eso, de que uno de los éxitos de ese éxito es precisamente la orquestación. Y el sonido conectado con el tema de hoy. ¿Con quién estás trabajando? Edwin Boden es un arreglista excelente que también me hizo Te Presumo. Y nosotros le explicamos lo que queríamos. Tiene unos colores interesantísimos. Tiene unos cortes internacionales. Y inclinamos el coro de la melodía con el arreglo, con las trompetas. Para que crea... ¡Mujer bonita! ¡Pam! Para que tú sabes que nosotros dominicanos nos gusta mucho como el sonido. Como la cosa que te ponga alegre. Entonces nosotros nos sentamos a producir ese tema. Ese tema nos fue de que muchos merengueros, que lo he dicho, no es nada personal, pero hay muchos merengueros que van y escuchan una canción. Viene un arreglo, mambo, coro, va y nos fuimos ya. Y la música no... El merengue ahora mismo no soporta eso. Eso era hace un tiempo atrás. Que cualquier tema que tú tirabas, se pegaba. Ya no. Entonces hay que sentarse a producir. Nosotros duramos como tres semanas produciendo esa canción. Y grabando y poniendo y quitando como hace Enrique Iglesias. Hacen esos artistas internacionales. Shakira. Sí, se ve. Y porque que nuestra música, claro, la música número uno en nuestro país, es nuestra pandera, el merengue. Pero hay que sentarse a producir porque el merengue tiene ciento y pico de años de creado. La gente no sabe eso. Entonces hay que hacer cosas para que la gente le llame la atención. Hicimos ese arreglo en conjunto con esa supercomposición. Como tú dijiste. Óyeme, esos códigos, tú dijiste la palabra, tiene mucho código de las canciones. Y el que la escucha y se sienta, tiene mucha, mucha vaina interesante. Yo tengo una pregunta. Siempre dicen los artistas o nosotros también los comunicadores que hay que estar inventando en el merengue para que la gente lo escuche. Pero ¿por qué que somos tan doble moral? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Aquí la gente muchas veces no nos quiere, no quiere escuchar el merengue en la radio. Pero no hay una fiesta que hagan con una orquesta del merengue. Mira, que hasta los chiquiticos se paren a bailar merengue. Y tú el mundo baila y tú el que yo quien y que yo no bailo y quiero. Y se llenan y se revientan. Entonces, si a usted le gusta tanto el merengue, si a usted baila el merengue, si no sabe también se para a brincar. Porque no hay un dominicano que no escuche el merengue, se le meta en la sangre. Usted aunque le hace la silla, brinca. Y entonces, no, porque el merengue, porque... Señores, esa es nuestra música. Pero aparte de eso, es la música. Exactamente. No, no, tú lo has dicho todo. Exacto. Un aplauso para esa idea. Rafeli, una cosa muy importante y quiero darlo como testimonio, ¿verdad? Tú nos decías, le decías ahorita a nuestros compañeros, a Charly, que tuviste un gran diciembre. Yo tuve la oportunidad. Se picó. Yo tuve la oportunidad de bailar con tu orquesta en diciembre. Sí, claro. Gracias por la oportunidad. Y la verdad es que me encanta el giro que ha dado tu orquesta. Tu orquesta es ahora mismo una de las orquestas más eclépticas que tenemos. Tiene una mezcla interesante porque tiene merengue tradicional, tiene parte de la música urbana, tiene parte como de todos los sonidos del momento, tiene música típica. O sea, es un nuevo tipo de orquesta que está respondiendo a muchas necesidades. Y con jóvenes. Y los nominados. Sí, está respondiendo a muchas necesidades. Sí. ¿Cómo lograste? Porque yo decía antes de que tú llegaras, le decía Malena, difícil es pegarse una vez y ya él se pegó. Ahora, volverse a pegar, cambiar de línea musical y pegarla otra vez. No me digas eso, no me digas. Es verdad, eso toma avisos de acontecimiento. Mira, tú sabes que lo que pasó fue que yo metí varios menores al grupo. Y yo le dije a los muchachos, sean ustedes. Creen. Y le dieron color. Delen. Sí, porque yo vengo de una oportunidad y yo vine y me dieron la oportunidad y me dejaron ser yo cuando salí con la camisa negra hace ya mucho tiempo. Y eso fue lo que conectó con el público. Entonces el público cuando siente algo diferente. Tú de una vez sentiste, dijiste, wow, me gusta esto, lo que estoy escuchando. Y los muchachos meten unos colores, unas cosas, unos recortes, un piano. Ellos como que se responden. No sé si se perrean, pero queda como, queda al final, como ellos se juegan entre ellos mismos y crean esa orquestación. Unos colores que yo les estoy muy agradecido. Tú estás muy, Maribel, muy cierto con lo que estás diciendo, que es como una química que tenemos todos ahí. Y al final, porque somos un equipo, no solamente soy yo, también mis músicos que me están escuchando, les mando saludos y saben que los quiero mucho. Y se ha dado una mancuerna bien muy interesante. Hola Feli, tú has estado pegado. Para ti no es novedad estar pegado, pero también has tenido tiempos de pausa. Tiene el mismo sabor el pegado de ahora, que estás muy pegado, te estás escuchando, la gente está consumiendo tu música con el de aquella vez. ¿Sabe igualito? Mira, tú sabes que yo, yo de verdad, mira, no, estoy tranquilo, yo estoy muy aterrizado. Pero sabes que estás pegado. Sí, yo veo, porque uno ve los números y el manager me dice todo, pero tú sabes, yo estoy muy aterrizado, yo estoy viendo esto. Mira, yo le digo eso mucho cuando converso con mis amigos, que ya yo pasé en la etapa del altitaje. O sea, lo ya esto para mí es un trabajo. Estabilidad. Sí, esto es un trabajo. Y no gato Michelito como antes, porque yo antes era un chamo, pero dime tú, uno está descendido y yo ahora, como me he visto muy mal, me he visto regular, me he visto bien, yo ya estoy, voy, me dice, mira, a las 7, a mí me dicen a las 7, a las 8, yo estoy a las 5 y media ahí. Óyeme, yo, hay veces que lo sabe mi pareja, que nosotros llegamos y ni la tarima han puesto, yo estoy ahí sentado, porque que esto es una oportunidad que la vida me ha dado a mí y la estoy aprovechando. Y estoy muy agradecido con Dios, primeramente con el público que me está respaldando. Oye, tú no vas a hacer que se me quiten la pitaña. Rafael, lo que decía Maribel ahorita, de que tu merengue ahora tiene unos códigos como nuevos, y tú diciendo que metiste juventud al grupo y que quizás a eso se debe más tu conocimiento de lo que a la gente le gusta, no le gusta, ya una experiencia, ¿verdad? De una carrera con mucho trayecto. Hay unos muchachos que se llaman Nobel, vienen para acá en estos días, que están haciendo unas adaptaciones de Dembo a merengue, sobre las pistas de merengue tradicionales, y están teniendo muchísima acogida en la juventud, y me dicen que están incluso tocando fiestas, que en diciembre tocaron fiestas, bueno, fueron a la fiesta de RCC. ¿Qué te parece esa, digamos, novedad? Porque están haciendo con los sonidos tradicionales, con las letras de la actualidad, están haciendo que mucha gente vuelva a escuchar merengue. No, hay que dárselo a los muchachos. Yo, de mi parte, yo, yo tienen mi apoyo totalmente, no sé, del otro lado, pero yo lo veo, yo lo veo a ellos y me veo a mí. Se la jugaron y conectaron con el público, lo voy a decir públicamente, ellos están aportando el merengue, porque algunas veces no quieren, porque no tienen una trayectoria, porque tú no tienes una trayectoria, nosotros no quedamos callados. No, lo están haciendo muy bien, y no importa que tengan una letra, mientras ellos no digan una mala palabra, o ofendan a una mujer. Y que tú lo hacías con el improviso, que metías un rapeo arriba de un merengue. Exactamente, pero el impro lo que era popular, para todo público, improvisar, hacer todas sus cosas, pero ellos están muy bien, y lo que les faltan, y una cosa, tienen calidad, cantan bien, y saben cantar merengue. O sea, yo estoy muy feliz porque al final suma, y otra cosa importante, que la juventud lo está viendo, y están cantando merengue. Así es. ¿Proyecto para el 24? Tenemos pensado hacer más conciertos, ya vamos a salir a producción, estamos cerrando contratos con una disquera, para que ya el proyecto sea también Inabel Internacional, y nada, tirar canciones nuevas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Gracias por venir, y mucha felicidad, de verdad. La sentimos nosotros, y queremos que la pase súper bien, que las cosas sigan así, que siga creciendo. No, gracias a ustedes. Un abrazo a Magnolia, nuestra queridísima, que está por aquí también. Sí, sí. Y entonces no te puede ir... Mi pareja, hace muchos años. Mira, no te puede ir sin hacer un chingo de mujer bonita. Mujer bonita, tú tienes todo lo que un hombre necesita. Cuando te veo bailar con esa cinturita, mi corazón se me agita. Mujer bonita, dime qué vas a hacer para que se repita lo que me diste ayer cuando te estuve cerquita. ¿Quién lo diría? Mujer bonita.